Por ti Yo dejé de pensar en el mar Por ti Yo dejé de fijarme en el cielo Por ti Me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura se niega conmigo Por ti La amargura me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se han vuelto llagas el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti Por ti El mar es la locura del cielo Por ti El llanto es una llaga de celos Por ti Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor tan eterno Por ti 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 Y el tiempo me enseñó Que el rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas de color Si yo te conquisté Fue nada más Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi Son mis rosas la pasión Que yo siento por ti Cada rosa roja es Un símbolo de amor Un símbolo de amor Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi Y el tiempo correrá Y el tiempo correrá Tal vez Tal vez Mía será Si yo te conquisté Si yo te conquisté Fue nada más Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi No te vi Teandro No te vi Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video.